Hola Mati, ay Mati, buen día Mati, hola Rupi, ay Rupi, ay que bonito, ay tu niño está bien bonito amigos, híjole, no te ves mucho pero ahí está, mire no se ve mucho pero ahí está, hola Mati, hola linda, que bonita cara te gana mi linda, ay grandota, grandota, ay grandotota mire fíjese, ella no me rasguña amigos, ella no me rasguña porque no se agarra con las uñas, se agarra con las palmas de las manos, hola Tilly, como te sientes el día de hoy, bella, buenos días, ay 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 hola, hola, amigos me dijeron bastante, bastante, que porque no le doy a Tilly el medicamento que le estoy dando a Benji, el tratamiento alternativo para, para que ya se ahoga mucho para como que tiene asma, como que tiene asmilla y me dijeron muchos, sabes que pues puedes darle eso, y si el CBD se ayuda a desinflamar eh, y creo que ya tiene un proceso inflamatorio, no se en donde verdad, me imagino que en los pulmones, en la garganta o algo así y no estaría, no estaría de más experimentar con ella y pues a ver si se le quita porque la otra pastillita, miren Wadupi es el único que juega con ella, es el único miren, 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 que bonito ay, 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 la otra también quiere jugar, linda, pero tú estás muy, estás muy grande, linda miren, amigos, que bonito eso es, lo que estamos viendo es algo muy hermoso, Tilly nunca juega con nadie espéralos, están jugando, linda, también quieres participar a ver, no oye, oye, no, ya, ya ustedes no se llevan bien, acuérdense oigan, oigan que le estará diciendo Mati, eso no Mati, eso no me gusta de Mati porque le está diciendo que se calme, yo no quiero que se calme, ella quiero que siga jugando nunca juega, hace Drupi, eso Drupi, juega con ella Drupi eso Drupi amigos, porque no me gusta nada verla así ya, chiquita, tranquila, tranquila ya, tranquila ya, no pasa nada no pasa nada, no parece que se sienta mal cuando hace eso, simplemente como que, pues como si se le atorara algo en la garganta o algo así parece y se me hace que si vamos a intentar ese medicamento, gracias a todos por los consejos ay, linda linda te apachurré, que todos tengan un buen día y bye